Barras, 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 barras Tengo más barras que Prison Bake, chicos Que chico... Siempre me trabo Siempre me trabo, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el día? ¿Todo bien? Vamos con el episodio número 14 De este modo carrera Jugador, estamos vivos en Champions En Copa En Liga Y año de Eurocopa también, cuatro títulos Podemos ganar en un año ¿Están listos? Vamos allá ¿Que por qué pongo? ¿En el título cuál, Nixo? Que tengo puesto en el título En el stream pongo Episodio 13 Cagaste, insecto Cuanto más me la mamas, más me crece Pa' dentro Te falta calle EA Sports Champions, vamos a por ti Primer partido que vamos a echar en este episodio Contra la Juve Equipo que nos intentó Fichar El Barça ofrece 231 millones y medio por Galicia Palanca activada ¿Con qué equipo salimos? Galicia con 90 Somos los únicos Yo creo que de los pocos Que estamos recuperados enteros de resistencia Zaniolo está un poco jodido Vini está un poco jodido también Blanco está un poquito jodido Disasi un poquito jodido Vamos a ver la Juve que tiene Blaovic Gak Me cago en la madre que me parió Oye Oye, 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 oye Que tiene equipazo la Juve Definitiva Definitiva ¿Qué ha habido hoy? Los dos o tres listos de siempre Que ya han dicho No, lo está jugando en definitiva Está en principiante Está en no sé qué Definitiva Lo estáis viendo Ahí tenemos el vestuario Zaniolo con el 2 Ojalá se pudiesen cambiar Ojalá se pudiesen cambiar los dorsial Los dorsial Otra vez Tío, me trabo muchísimo No sé por qué Me pongo muy nervioso Ahí está el Santiago Bernabéu Vestido Como siempre En Europa Como noche grande Recibimos a la Juve Ida La vuelta La vamos a jugar En el estadio de la Juventus Ahí está el Tifo Preparado Y ahí sale Samuel Icia Que después De hacer el partidazo Que hizo contra el Ajax Se espera mucho De este joven En el Real Madrid Comienza el partido Padre nuestro Valderrama Buenísima Abrimos banda Que luego me llaméis chupón Mira Mano Mano Mira Marquinhos Con Marquinhos Coincidí en el Manchester City O sea Seguro que nos hemos dicho algo En el túnel de vestuarios O algo Y con Ederson igual ¿Quién la tira? Eh... ¡La tiro yo! Chicos Problemas He coincidido con Ederson En el Manchester City Sabe como los tiro ¡No! Lo tenía estudiado Gente Lo tenía estudiado No nos tinteamos De verdad Acaba de empezar Mira, 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 mira ¡Mano! ¡Esa es! ¡Mamá, este perro! ¡En tu cara! Noche mágica en el Bernabéu Vale Primera parte controlada Primera parte controlada Vamos a por la segunda parte Hay que tener nervios de acero Hay que estar calmados Estamos por encima en el marcador No tenemos necesidades ahora mismo Y podemos encontrarnos en la siguiente ronda Contra el Manchester City Puede ser nuestra gran venganza Sería un final de temporada brutal ¡Buena! Gofrecito blanco de chocolate Mira, mira, mira aquí A papá Esa es Toma ¡Pum! ¿Cómo filtro líneas? ¡Oh! Tardé mucho Le estaba dando el pase Te lo juro De momento apretando mucho la Juve Courtois Debería nerfear a Courtois De verdad No es normal, ¿eh? No es normal lo que está parando Va, presiono aquí De chill De puto chill Voy a presionar además Uy, Ederson Ederson Te estás complicando la vida, ¿eh? ¡Vale! ¡Se terminó el partido, chicos! Ya, me cago en la madre que me parió Me cago en la madre que me parió Para vosotros, jugadores Por tanto, apoyo, chicos Vamos a jugar contra el Getafe En liga Vamos a jugar contra el Getafe en liga Partido muy importante Porque vamos segundos ahora mismo Me vino Me vino de locos eso, ¿eh? Como picha a culo Grande Valderrama Jugada Jugada Maradoniana Abrimos a la banda ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dámela! ¡Dámela, perro! ¡Perro! ¡Buah! Atentos al centro Fíjense en este jugador del Getafe Fíjense en este jugador del Getafe Por favor Hago como que voy a saltar Me quedo así En posición En posición de De cagar De Me estoy cagando Y cuando está pasando esto Hacemos historia, chicos Voló Voló Este man voló Lo matamos Está guapísimo El WWE 2023 Va, va, va ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí pegando pasas en el medio? ¿O intentamos marcar un gol? Que de esto va este deporte ¡Sí! ¡Ay, qué golazo, por favor! ¡Qué jugada! ¡No, no, 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 no! La importancia de tener buenos pasadores, chicos Oye, la dejadita ha sido de locos, ¿eh? Nueve goles en nueve partidos Vamos a gol por partido Cuidado ahora, ¿eh? No aflojen Minuto 78 Es momento No es momento Vamos a empatar, chicos Vamos a empatar Joder, jirafa, tío, por favor Nerfén a Courtois De verdad, es un escándalo Si estuviese jugando yo contra Courtois Es que partiría 17 mandos Hola ¿Está Agustín? No Estoy incomodín Gakpo Ahí está Ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos Pues hay que vigilarlo de cerca Podemos Tener el pase a Semis Y ver Qué rival Nos toca Puede tocarnos el City Puede tocarnos el City Pero primero tenemos que ganar este partido Padre nuestro que estás en los tiros Se han tificado Se da tu número Venga nosotros tu reino Que me había olvidado de rezar Perdón Valderrama Estoy solo Pibe Otra más Otra más ¿Cuánto de media tiene? Hay que nerfearlo, tío Hay que nerfearlo Aunque esa Giorgio La habría blocado No la habría despejado Boa, mira como me ve Es que encima me mete pase Ahora sí A la contra Te maté a la contra, papá Fuera de joda Asistencia de Courtois Fuera de joda No joda Asistencia de Courtois Tengo la garganta muy mal estos días No sé por qué Creo que hay un virus o algo Se llama El virus se llama Samu Galicia Y juega a la contra Panenca Y me la pela una barbaridad Dos veces Dos veces Ederson Dos veces Dos veces Dos veces Que bien me la han quitado ahí Muy bien Ahí la Juve muy bien Pero ya estoy yo aquí presionando. Era buen pase. Era buen pase. ¡Ya está! ¡Estamos en semifinales de Champions! Querían vendetta. Querían vendetta, gente. Querían vendetta. ¿Qué duele más? ¿Qué duele más? Imagínense que hubiésemos fichado por el Manchester United. ¿Qué duele más? ¿Quitar una liga o quitar una Champions? ¿Cómo estamos en posiciones? Vamos cuartos. ¡Hostia! Claro, pero nosotros tenemos un partido menos por la Champions. Entiendo, ¿no? Vale, tenemos un partido menos. Entonces, si ganamos 63. Si ganamos este partido, nos colocamos líderes con 66 puntos. Tenemos un partido menos. Si lo ganamos, líderes. Estamos aquí hoy para despedir al Real Betis. Hoy es el funeral del Real Betis. Lo vamos a funar porque tenemos que ser líderes de liga. Así que que en paz descanse. Padre nuestro que estás a los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tú con el santo Solo hay un señor y es el La iglesia del Vamos allá Ahí, abrimos un poquito Que hagan daño las bandas Y cuando la quieras centrar, aquí estamos Y si no, disparos de aquí Pim, pum, fuera Ya está Iglesia del Iglesia Simple, sencillo, disparo a puerta Primer disparo a puerta, gol, sencillo Simple, sin complicaciones, de toda la vida Vale, 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 venga, va Estamos Estamos desfondados, como Así Que harás si ganas la Champions, que queréis que haga Proponedme un reto Proponedme un reto aquí en el chat Si gano la Champions lo cumplo Ya terminó este partido Terminó este partido La segunda parte no ha pasado absolutamente una mierda 0-1 Hemos ganado, punto Estamos líderes Pone nivel máximo No lo veo, eh A nivel máximo, sí, es verdad Es verdad, nivel máximo Lo pone Chicos, ¿lo estáis viendo? Real Madrid, Atlético de Madrid Es derbi De alto voltaje Es un derbi de alto voltaje Es un partido que hay que ganar Sí o sí Llegamos reventados Llegamos reventados Cuidadito con Atlético de Madrid Porque tiene Oblap Klosterman Senesi Martínez Tierney Gabriel Verón Jason Mount Frenkie de Jong Mollejo es muy bueno Mollejo es muy bueno Joao Félix Y Kolo Mwayni Participación en los goles Valoración de partido 8,5 Hoy es partido En el que tenemos que estar a full Vamos allá Padre nuestro que está sobre los cielos Sanificado sea nosotros Eh La religión del Lulululul Vamos allá Vale Juan Feliz La cagaste Es momento Es momento Es momento De seguir corriendo así Si corres así No te entran ¡Toma! ¡Dale, Vini! ¡Asistencia en el derbi! ¡Asistencia en el derbi! Increíble Vamos a por la liga, chicos Vamos a por la liga ¡Árbitra! ¿Qué cojones pitas? ¿Qué cojones pitas? ¡No ha habido nada! ¡Si no ve! ¡Si no ve! ¡La para! ¡La para el gofre! ¡La para el gofre! ¡Sí! Siempre confié, nunca te puteé ¡Otro palo! ¡Decidme qué se siente! ¡Decidme qué se siente, Juan Feliz! Va, yo ahora resuelvo, chicos Ahora resuelvo Voy a finiquitar esta mierda de derbi y me la pela ¡Toma! ¡Toma! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene fumada! ¡Se viene fumada! ¡Para los pibitos de la grada que no fallan! ¡Le pegó como padrastro borracho! ¡Qué asistencia! ¡Dala niño! ¡Sí! ¡Histórica asistencia! ¡Vamos! ¡Pero cómo la pega tan fuerte ese tío! ¡Pero quién es este tío! ¿Quién le conoce? La final Getafe contra Real Madrid Vamos a jugar la final de la Copa del Rey Estamos reventados, ¿eh? Ellos están enteros Están enteros de resistencia Y nosotros estamos completamente reventados Vamos allá Final de la Copa de España Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu ¡Lulululululul! Venga a nosotros tu santo gol Arranca el partido ¿Quién es este tío? ¡Si tiene 13 años! ¿Qué hace jugando al fútbol si tiene 13 años? ¿Qué haces, Valderrama? ¿Qué cojones hacéis? Me estáis haciendo un rondo a mí, gilipollas ¡Mira! Era para mí, fumón Era para mí, fumón ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Qué robo! ¡Qué robo, chicos! ¡La he robado yo! ¡La he robado yo! Eh, trabajo en equipo Trabajo en equipo ¡Empate! ¡Vamos, coño! ¡Grande! Patada al aire Para eliminar la contaminación de Madrid Ahora entendemos por qué está el Getafe en la final de la Copa del Rey ¿Verdad? ¡Mano! ¡Mano! ¡Hostia, el penal, chicos! ¡El penal decisivo! ¡Se viene el penal decisivo de la Copa del Rey de la final! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! Había tirado Parenka al medio y no sé qué coño ha pasado ¡No, no, 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 no! ¡Final de la Copa del Rey! ¡No sé qué ha hecho el portero! ¡Está comprado, está comprado! ¡No os preocupéis! ¡El portero está comprado! ¡Historia! ¡Ay! ¡Qué parada! ¡Qué parada, chicos! ¡Sigma, sigma, sigma! ¡Sigma! ¡Sigma! ¡Háganlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Mi primer título en España, chicos Mi primer título con el Real Madrid Campeones de España y se viene Semis contra el Manchester City de la Champions League ¡El peluca sape! Vamos a levantar la copa La va a levantar Walker Peters Algún día seré yo quien levante las copas, háganme caso ¡Al cielo! Campeones de España Por lo menos que salga yo celebrándolo chicos Me tienen que dejar la copa que he marcado yo los dos goles He marcado yo los dos goles Suéltala ya perro Suéltala y pásamela Suéltala y pásamela ¡Que me la des coño! Dadmela por favor Venga ya, soltadla Soltadla, menos fuegos artificiales y dadme la copa La venganza contra Pep No era fichar por el United Y reventarle una liga La venganza contra Pep Era Joderle Pasar a una final de la Champions League Vamos a volver al Etihad Que nos van a matar Nos van a matar En el último partido Escuchasteis los silbidos que nos hicieron Y va a ser para nosotros Un auténtico infierno ¡Bah! Tirando facha Bajando el autobús ¿Os gusta el Nefeser? 45.000 euros me ha costado el Nefeser Mira Tifo a Foden Aquí estamos Llegó el momento de la venganza Venganza que va a estar en 180 minutos Dos partidos Volvemos al Etihad Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu ¡Lululululululu! Venga nosotros tu gol ¡Lulululululululululu! Amén Con el Aston Villa Esta temporada se han reído de mí aquí En este campo Vamos a ver ahora qué tal Corner para el City Cuidado porque hay peligro No voy a decir nada ¡La gano! No la gano Mira a Carapinga ¡Ojo! Haaland Me había olvidado de Haaland Gol del City Gol de Haaland Mi archienemigo Se ha reído en nuestra cara ¡No! No es fuera de juego Coño, no tengo No es culpa mía Tener la tula tan grande Que siempre esté fuera de juego La tula ¡No! ¿Qué cojones haces ahí? Vale Momento Momento, Gacela Joder, que pases más malos Es que ni te la había pedido ¡Dámela en largo! Si tengo medio campo para correr Tengo medio campo para correr Mano, mano, mano para el City Bueno, ha dejado Adley de la ventaja Foden Foden, recuerda los viejos tiempos Menos mal Ay, que ese pase era muy bueno Ese pase era muy bueno Y lo ha defendido muy bien el defensa Pero era un pase buenísimo de Vinny Mira, 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 mira El cuerpo que me meten Es que es impresionante ¡Uy! Este porterín Este porterín es nuevo ¡Remata, man! ¡Sí! ¿Dónde está Guardiola? Dejadme ir a por Guardiola ¿Qué hago metiéndome dentro de la portería? No es mío, no es mío No puedo hacer el lululu No, 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 no Creía que llegaba No me expulses, no me expulses No me expulses Me pierdo el siguiente partido Si me expulsa, eh Creía que llegaba, se lo juro Hostia, chaval Me he cagado, eh Me he hecho caca de verdad Me había cagado de verdad Es Brahim Mira, mira Me veo a la afición Me veo a la afición Ancelotti Gracias por darme la oportunidad De Ancelotti Gracias por darme la oportunidad De Ancelotti ¡Ah! ¡No, no, 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 no! En la cara, Pep ¡Qué parada! ¡Qué parada! Me cambió Me cambió porque He ido a celebrarlo con la afición Y me quieren matar Me quieren matar la afición Hasta el avión Me tiene que escoltar la policía Hasta el avión Simulamos 1-2 1-2 1-2 Mantenemos ventaja Para el Bernabéu Simulación rápida Este Contra el Cádiz 1-3 Perfecto 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 Se viene la vuelta Se viene la vuelta Chicos Podemos eliminar al City Vuelta de semifinales Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid Manchester City Vamos allá Noche mágica en el Bernabéu Chicos Noche mágica en el Bernabéu Se viene Se viene Padre nuestro Estás en los cielos Danos nuestro No, 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 de cada partido Perdona nuestros fallos ¡Sí! ¡Buena, jirafita! Échate las más pa'lante, crack Si me la llegas a dar Si me la llegas a dar ¡Sí! ¡Sí! No, me tenía que haber metido Hasta dentro, tío Me tenía que haber metido hasta dentro ¡Historia! ¡Sí! ¡A la primera, gente! ¡Qué buen resultado a la primera! ¡Fastídiate! No voy a decir nada Se va a ganar la Champions Este año es el año Se va a ganar por lo civil o por lo criminal Ahora a tocar Ahora quiero fútbol champán Mira, 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 mira ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, chicos? Si me disculpas ¡Eh! ¡Eso lo ha visto el árbitro! ¡Lo ha visto el árbitro! ¡Buf! ¡Mira! ¡Mano! ¡Es para nosotros! La voy a tirar yo Me la voy a fumar, ¿eh? ¡Joder! Esto sí que es una falta ¡Para los pibes de la grada! ¡Que no fallan! ¡Buena! 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 ¡Están acojonados! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Levanta, levanta! Creía que me habían Creía que me habían lesionado o algo ¡Toma! ¡Jugada ensayada! ¡No tan jugada ensayada! ¡Claro! ¡Claro! ¡Me está reventando a faltas! Vinicius, por favor Deja de hacer el ridículo Y pásamela ¡Buf! ¡Primera parte espectacular! ¡Rodrigo, quién es! ¿Quién es Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Decime qué se siente, Haaland! ¡Decime qué se siente! ¡Vaya cambio de banda! ¡Eh! ¡Pero si lo ha matado! ¡Lo ha tirado al suelo, por favor! ¡Dame la man! ¡Nuestra jugadita ensayada, Tibu! Enhorabuena por la asistencia Que acabas de dar en Champions League Era descargar en el medio Para volver a pasar otra vez por ahí Creo que me van a cambiar Creo que me van a cambiar, ¿eh? ¡Buah! Me aguanta un poco más Ancelotti Grande Carleto Grande Carleto Estoy reventado Mirad, mirad la barra Que tenemos de resistencia Estoy reventado Venimos de la Copa del Rey Con la Liga dando a hostias Por todos los lados Estoy reventado ¡Buena jirafita! Enorme espagueti con patas Me cambian, chicos Me cambian No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Sabéis que somos legales No repetimos partidos Ni hacemos nada de nada Es así Si ha pasado así Me cambian Y a ver qué ha pasado ¡Nos llevaron a prórroga! Me cambiaron Ojo Nos llevaron a prórroga, ¿eh? La madre que me parió El handicap, tú La madre que me parió Dos goles nos han metido Me cambiaron y dos goles Y ha tenido que venir Vinny a arreglarlo Nos hemos cargado El Manchester City, chicos Vamos a jugar La final de la Champions ¿Contra quién? Contra el Milan La venganza La vendetta ¿Os acordáis De la paliza Que nos metió el Milan? ¿Os acordáis De la paliza Que nos metió el Milan? Es momento De joderles Una final de Champions No puedo entrenar Estoy de suplente Ahora mismo Voy al resultado, ¿eh? Estoy fundido Tengo que ir al resultado Sí o sí 5-0 Nah, perfecto De locos Resultado ajustado Vamos primero Le sacamos un punto Al Sevilla Me lo voy a jugar Como momentos destacados Que Dios reparta suerte Ya sabéis Lo de los momentos destacados Que es un poco Lotería ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Lol! ¿Dónde estoy yo? Pero si estoy casi En la portería ¿Qué cojones hago yo ahí? ¡Sí! ¡Vamos! Me tiro dentro Me la pela ¡Lololololololololololololololololololololo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Hazlo tuyo! ¡Hazlo tuyo! Vamos de locos Ganamos ¡Hemos ganado! 0-2 ¡Perfecto! Nos queda jugar Contra el FC Barcelona Contra el Celta de Vigo Y la final de la Champions Contra el Milan Si ganamos Estos dos partidos O si ganamos El Clásico Contra el FC Barcelona Y el Sevilla-Palma Yo creo que Automáticamente nos coronamos campeones de la liga, si en Sevilla palma podemos hacernos campeones de liga contra el FC Barcelona ganaríamos nuestro segundo título haríamos doblete si ganamos la liga estamos a tan solo dos semanas de poder hacer triplete histórico y empezar con la Eurocopa chicos, tenemos que ganar FC Barcelona, Celta de Vigo y Milan a tres partidos del triplete, tres partidos del triplete, y chicos lo vamos a ir dejando por aquí lo vamos a ir dejando por aquí, el próximo capítulo el próximo episodio va a estar de locos porque tenemos dos títulos en juego en tres partidos, dos títulos en juego, hemos ganado ya el primero con la Copa del Rey y se viene Eurocopa y se viene Eurocopa también, que yo estoy seguro de que nos van a convocar y que vamos a jugar nuestra primera Eurocopa bien nos vemos gente cuídense, muchas gracias a todos por el apoyo, por bancar, por el aguante les quiero tengan buen día, chao